Querido diácono, querida hermana que traduces en el lenguaje de signos esta celebración. Hermanos y hermanas que asistís desde vuestras casas a la celebración de la Eucaristía aquí en la catedral y en este lugar tan significativo como es el altar de la Santísima Virgen María. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Yo quisiera sintetizar la palabra de Dios que acabamos de proclamar y que habéis escuchado en tres palabras. Bendigo, proclamo y contemplo. Sí, bendigo. Bendigo al Señor porque hace obras extraordinarias. Habéis escuchado la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles donde ellos estaban prendidos en la cárcel. Pero es el Señor el que abre puertas. Es el Señor el que hace posible que saliesen de aquella cárcel y que marchasen al templo para explicar al pueblo de Dios, entregarles palabras de vida, enseñarlos. Es verdad que cuando estaban haciendo aquello otra vez los recogieron y los llevaron otra vez a la cárcel. ¿Qué significa esto para nosotros en estos momentos? Quizá pueda haber la tentación de decir, pero Señor, ¿cómo nos das esto? Llevamos este tiempo confinados, tanta gente que muere, tanta gente prendidos estamos también. Pero queridos hermanos, el Señor abre puertas. Abre puertas. puertas. Nos está abriendo puertas. Nos está dando la posibilidad, aunque a veces sea por obligación, ¿verdad?, de estar en casa, de poder hablar con mucha más radicalidad, con mucha más hondura y con mucha más verdad cuestiones que son importantes para nosotros en la vida y que a veces no las hemos dado importancia, atosigados por todo el movimiento que tenemos, por el trabajo, por las ocupaciones, por las preocupaciones. Bendigo al Señor. El Señor me enseña. El Señor me corrige. El Señor me ilumina. El Señor me marca dirección. El Dios en quien creemos no es malo. Es un Dios bueno. Es un Dios que a veces nos saca de la cárcel en la que estamos porque en medio de los barrotes que tenemos no logramos ver más allá de nosotros mismos. Y es necesario mirar más allá y dejarnos ver por nuestro Señor. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor porque puedo estar mucho más tiempo con los míos, porque en estos momentos y en estas circunstancias puedo pensar más y mejor aquello por lo que merece la pena gastar la vida y aquello por lo que merece la pena entretenernos en la vida. Y sobre todo le bendigo al Señor porque me dice, da la mano. No quites la mano a nadie. Da la mano a todos los hombres. Son tus hermanos. Esto es lo que hicieron los apóstoles cuando salieron de la cárcel y marcharon rápidamente al templo, que era el lugar donde se reunía la gente para enseñarles lo que quizá ellos aún no habían descubierto. En segundo lugar, otra palabra. Proclamo. Ha sido preciosa. De una belleza extraordinaria. El Evangelio que acabamos de proclamar, donde el Señor nos decía, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Esta es una cuestión de amor, queridos hermanos. Dios ha venido a este mundo. Ha tomado rostro humano porque te ama, porque te quiere, porque te quiere dar un abrazo, porque te quiere enseñar la verdadera ruta de la vida, el verdadero camino. Y se muestra Él como único camino que tenemos en la vida. Que Honduras tienen esas palabras que hemos escuchado cuando nos decía el Señor que Él no ha venido, no envió Dios al mundo a su Hijo para juzgarle al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Sí. Para que tenga salvación, para que tenga alegría, para que tenga paz, para que se recree en la fraternidad, para que la justicia brille entre los hombres, queridos hermanos. La justicia, una virtud, una virtud, una virtud que es necesaria, tenerla en nuestro corazón y manifestarla en la vida, que tiene y alcanza la verdadera belleza cuando no la separamos de la ética. Cuando dejamos que se ilumine y nuestro Señor la iluminó. Yo quiero proclamar esta grandeza y os invito, queridos hermanos, a que proclamemos, no solamente bendigamos al Señor, porque nos saca de la cárcel y nos alienta a vivir de una manera. No solamente porque proclamo la grandeza de un Dios que me ama y me quiere y sé que ha venido a este mundo para salvarme. No me juzga, no me juzga, no me juzga, me viene a salvarme. Naturalmente que cuando se acerca a mi vida, pues yo descubro lugares y situaciones y momentos y circunstancias que no las puedo vivir como las estoy viviendo. En tercer lugar, contemplo, 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 el juicio de Dios. La luz vino al mundo. Cristo es la luz, ese cirio que encendemos en la Pascua y que encendemos durante toda la Pascua cuando celebramos la Eucaristía, representa a Cristo. Ante la luz y con la luz vemos nuestras manchas, queridos hermanos, las observamos, las contemplamos y los hijos de la luz no preferimos las tinieblas. No queremos estar en las tinieblas, no queremos. Queremos que nuestras obras no sean malas, que nuestras obras sean buenas. Contemplo a este Jesús que me da su luz. Y lo contemplo en este momento y en estas circunstancias de la pandemia que estamos viviendo en todas las partes de la Tierra. Y lo contemplo porque veo la necesidad de vivir en medio de este mundo con esta luz. Es luz de amor, de paz, de justicia, de entrega, de servicio, de fidelidad. De sacar lo mejor de mí mismo para entregárselo a los demás. De dar la mano a todos los hombres. Entonces, qué bonita es la expresión que utiliza el Evangelio. El que obra la verdad se acerca a la luz. Y es que la verdad es Cristo. Es Cristo. Y cuando se obra la verdad, pues descubrimos la luz que el Señor nos da para todos los momentos de nuestra vida. También para este momento que estamos viviendo. Saldremos del confinamiento, es verdad. Pero yo os invito a que salgamos con la luz del Señor. La luz viene al mundo y no queremos más tinieblas. Deseamos vivir esta luz. No queremos preferir la tiniebla. Preferimos la luz. La luz nos marca dirección y sobre todo nos hace ser solidarios y unidos a todos los hombres para salir adelante todos juntos como hijos de Dios y construir esta familia humana. Por eso, hermanos, es un regalo hoy la palabra. Bendigo, proclamo y contemplo. Esto lo vamos a hacer ahora porque el Señor se hace presente realmente aquí en el misterio de la Eucaristía. Le voy a bendecir porque me regala su presencia. Nos regala su presencia. Lo voy a proclamar. Voy a decir dónde está la vida verdadera. Está en Él. No es una idea. Es una persona. Y voy a expresar que sólo contemplando a nuestro Señor, contemplando su luz, vemos la belleza que tiene la vida cuando dejamos que la nuestra se invada por su luz. Que el Señor os bendiga. Pero os invito. Os invito a estas tres cosas. Bendecid. Proclamad. Proclamad y contemplad. Que así sea.